Producto de las estrictas fiscalizaciones realizadas en el punto de control de Caleta Portales, este ciudadano que se dirigía hacia la ciudad Jardín en un bus de la locomoción colectiva debió ser detenido por carabineros luego de ser sorprendido con un salvoconducto fuera del plazo establecido, por lo que se le debió cursar el correspondiente sumario sanitario el cual debió firmar arriba de un furgón policial y que por esta acción arriesga una sanción económica de hasta 200 unidades tributarias mensuales y presidio efectivo hasta 3 años y un día. Además se registró una gran congestión vehicular en la avenida España desde Valparaíso hacia Viña del Mar, entre ambas comunas que se encuentran en cuarentena por segunda semana consecutiva. El incremento de vehículos particulares sería el motivo de este flujo, según señalaron los automovilistas que circularon por este sector. Demasiado tráfico, ¿qué le vamos a hacer? ¿A qué será? Los controles, no sé, porque hay muchos vehículos circulando en particular normalmente. Hoy día, sobre todo para acá, se notó. Sí, se pasó. La esparzada para Valparaíso fue súper rápida. Bastante tráfico, bastante lento todo esto. En realidad hay mucha gente en la calle y no me imagino que todos estén haciendo trámites o servicios esenciales, como en el caso nuestro, ¿cierto? En tanto, la movilidad vehicular incrementó en un 5% durante este martes en las calles de las comunas de Valparaíso y Ñalmar. Hemos tenido un incremento en el tráfico vehicular, insisto, según la unidad operativa del control de tránsito, pero muy leve. Del 30% que tuvimos la semana pasada, hoy día alcanzamos un 35% de flujo vehicular particular y público, un 5% más. Por otra parte, los choferes de colectivos que hacen recorrido entre ambas comunas en cuarentena señalaron que tanto la cantidad de pasajeros como de recorridos han disminuido desde el inicio del confinamiento. ¿Cuánto tiempo llevas aquí esperando, más o menos? Como 20 minutos, más o menos. Pero hay que hacerlo. ¿Y aquí, durante este día, cuántas vueltas se ha dado? Yo llevo tres vueltas. Y pocas personas, ¿no? Pocas personas. Con uno, con dos. Sí, sí, ha habido tráfico. Sí, un poco. ¿Eso le llama la atención? ¿Cuántas vueltas se ha hecho el día de hoy? Dos. De las 7 de la mañana. ¿Y ese producto también demora bastante? Sí, no, no hay nada. ¿Pesa que sea necesario? Sí, aparte que no hay nada de gente, vengo vacío. Entre este lunes y martes se han cursado 14 sumarios sanitarios solamente en este lugar, por lo que es de suma importancia que usted transite con su permiso colectivo de trabajo o personales para la realización de trámites y compras para que no lo deban llevar detenido, al igual que este ciudadano.